Pero bueno, converso Charlo, Pablo, Flor y los saludo a los invitados, como dicen los manuales de la tele y después voy por allá. ¿Ustedes esperaban, Flor, esperabas que Gastón entrara en la mira? Porque parece como que ahora, medio como que le sacaron la ficha. Sí, lo esperaba justamente por eso. ¿Por qué? Porque los últimos días ya era muy alevoso, el lleva y trae de él, cada vez que había un grupito él venía y ya todo el mundo se dio cuenta. El título sería para vos, es un flaco que lleva y trae. Sí, no, muy mala leche. Ah, bueno, mala leche. Sí, sí, mala leche. Una diferencia. Chicos, por acá, y también como Flor y Pablo. Lo había anticipado Pablo anoche. Sí. Que diciendo ustedes no lo conocen, no saben, los manejos que él tiene, la personalidad que tiene. Bueno, de alguna manera me parece que empezó a desenmascararse esta historia. Ahora, ¿qué tiene que hacer para ganar un reality? Porque el pibe lo que hace es estar tratando de picar en todos los grupos. Va a un lado, va al otro, no sé qué, decís Ana. El flaco se la juega. ¿Qué tendría que hacer? Cuando él, yo lo veo como mujer, ¿no? Cuando él se emocionó, cuando la mujer se puso a llorar, cuando Solán se puso a llorar que llegó el perrito, y él se puso a llorar y dijo, no, yo me emociono porque te veo feliz. A mí me retocó, dije, bueno, me encanta esta pareja, pero ahora lo veo como en otra situación y como que no están llevándose muy bien entre ellos. Bueno, está en la mira, sigo. Barbie y Polaco ya cargan la 22 corta para, no sé si disparó a la Gastón. Gastón en la mira. Vean esto porque este pibe aparentemente dentro de la casa, dentro del loft, cayó en desgracia. Miren. Pipi caben más por la pelota, boluda. Más por la pelota. Pipi. Cada vez me cae peor. Ya los hace de opuesta. No, ahora no sé qué me pasa que no lo puedo mirar a los ojos. No, yo no lo soporto. Fue el baño de acá y está en el beat. Porque yo estaba hablando con alguien. Y cuando se fue acostumbrado a un muestro, boluda. Se hacían que roncaba. Cuando vino recién, no puedo más con esa situación. No puedo más con esa situación, no puedo más con esa situación. Nos dijo que hermoso te queda el pelo. Sí, bolé, vos lo hiciste. ¿Por qué? Ay, yo me puse en coma. Yo cada vez te escuchame. Yo no te puedo ser muy pelotuda, pero no soy careta. No, no. Tipo, aparte, viste cuando sentís que no es. Y después te abrazó y hiciste así. Sí. Algo con vos quiere, digo yo, porque demasiado te busca. Sí, porque sabe que... ¿Vos notiste cuántas? Sí. Sí, una gana de decirle a Sol, che, vos no tenés ni voz ni voto. Esa mujer hace lo que él le dice. Hasta en el juego de la pistola, boludo. Sí, y bueno, y chuli. ¿Qué onda? Lo que vuelvo a decir es lo mismo que me pasó la otra vez. A mí no me gusta el juego sucio. Y el pipi hace el juego sucio, boludo. Y eso no está bueno. El pipi y el último amigo de Mateo. No sé si más vivo esa.